Tan alta que está la luna, ay sí, y el lucero la acompaña, ay no. Qué triste se queda el cielo, ay sí, cuando la luz se le apaga, ay no. Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy, vamos, vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. En el cielo hay una estrella, ay sí, que le dice en el lucero, ay no. Es el ojo de un buen cuerpo, ay sí, que Dios tiene en su potrero, ay no. Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy, vamos, vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Solito soy como el mundo, ay sí, solito como el carbón, ay no. De noche me da la luz, de noche me da la luz, ay sí, de día me pega el sol, ay no. Serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy, vamos, vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Adiós. Adiós.